Desde la organización Manos Visibles se ha organizado una importante línea de trabajo llamada Fundación Jóvenes en un Nuevo Amanecer, quienes el próximo 21 de mayo realizarán una importante actividad con habitantes de calle. Hemos estado estudiando con mano visible y entonces surgió la capacitación, la gran idea de trabajar con los habitantes de calle y entonces hemos tenido a bien crear una fundación y la fundación se llama Jóvenes en un Nuevo Amanecer. La vamos a realizar en la plazoleta del comercio, vamos a trabajar con los habitantes de la calle el día 26 de este mes, de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde, entonces estaremos en ese día haciendo unas actividades con ellos, los vamos a bañar, se les va a dar ropa, se les va a dar desayuno, almuerzo. Se contará además con la presencia de cantantes y la realización de actividades lúdicas y recreativas. Las personas que deseen apoyar la iniciativa deben comunicarse a los números 317-623-1915 o al 350-482-8506.